La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que llevó a cabo diligencias de planimetría ordenadas por el Ministerio Público relacionadas con el homicidio de 13 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, ocurrido el pasado 14 de octubre en el municipio de Aguililla. Como parte de las tareas de investigación coordinadas por el Ministerio Público, se detalló que estuvieron presentes peritos de diversas disciplinas como fotografía, criminalística y arquitectura. Además, asistieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que participaron en los hechos y que resultaron ilesos, así como los que resultaron heridos y que cumplieron prescripción médica. También indicó que se contó con el apoyo del personal de la Fiscalía General, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de la Defensa Nacional, adscrito a la 43 Zona Militar.